Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yo soy como Pablo Egobal, que todo lo apunto. No puedo volar porque puedo perder parte de la galaxia. No le pido ni a los panas de mi infancia. Tampoco es bueno que me deba porque la de para mí es desgracia. Cuando arranque y atrás te deje fumándome un bate, yo te diga, güey, que nadie me aconseje. Si que quede de banda que lo deje. Que frene altera usted, tose le corriendo es. I'm going with Tanti. Me dijiste, y estoy claro que de una lo moviste, porque tú sabes que yo sé lo que de mí tú dijiste. El nombre tuyo tú lo tienes hecho, ten tu chiste. Y yo no voy a ir ahí con pay pa' empaquetar. ¿Qué es lo que va, va, va? ¡Fuck me! Hay que dejar de ser rana. Hay que josear por un espli. Mientras tanto no de ventana. Aparte tengo pisado un par de panas. No es por compromiso. Pero hay que bregarle a la gente bacana. Siempre más bien no lo vimos. Si no hay hoja me deprimo. Tengo de los dieciséis. Sosteniendome yo mismo. Yo si no tengo un primo de aquel lado. Los buenos que me han reportado. A la revés. Hay siempre que dicen la lastimo, mami. Tu guagua guata está de cuarto. Permíteme decirte la olla. Me tienes harto. A mí los sentimientos me gustan. Pero con eso no compro yo ando el truque. Una equis de la mano te lo arranco. Ya crees mi cuenta de banco. Aunque no tengas ni uno. Con Dios este año vamos a picar una zapata. Algún día te vas a bajar la base a plata. Este día vamos a frenar el barrio del terramo. Pa' oro con los del papa. Revisale el celular que ya tiras pa' que la mate. Te manda la ubicación. Tírate pa' que la mate. Que aquí te cachamos. Si tenemos que cacharte. Porque yo no voy de ahí. Las controversias. Unos rumores que me están buscando. Yo voy a frenar por allá y que lo que están montando. Nosotros somos los malos. Que frenamos soltando contrarios. No compren para allá. Que se la están modando. Te llenaste porque abro el piquete, entonces tú lo que tienes es que armarte. Hace una ceña, un tiparada, empaque, ta, 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 ta. Nada más de todo claro, yo mismo jugaba aquí a mi punto. Eso de pagaba, ¿qué va? Convertió gente en difunto. El que tú confías, el primero que te vende. Para el chivato tengo gente que controla ese asunto. Soy como Pablo E. Cobal, que todo lo apunto. No puedo borrar, porque puedo perder parte de la ganancia. No le fío ni a los panas de mi infancia. Tampoco es bueno que me deba, porque la deuda trae desgracia. ¿Qué es lo que, guau, guau? Ah, Donati, un game, bitch. Ah, Boloho, a la gran, a los muchos, a los mil quinientos. Los inviertos paralelos, Roxy, I'm a Wittanty. Tú sabes que si la cadena te se va a matar, te vamos pa' que tal. Si andamos con los cuatrocientos, no paramos de soltar. ¿Qué es lo que, guau, guau? Tres en la mix.